qué no pues lo mismo wey esto lo venden y este entra ahí va y tal vez se cobre la línea para que le metes el cable a la mufa y todo y luego ahí hay el hambre para que lo amares arriba que no se lo vayan a robar los weyes carnal ya con los ya no va yo que si lo amares con allá porque no sé que los jalones de todas maneras más vale está en cabrón y lo que se sientan es el electricista bueno trae cinta córrele por ella antes de que para que se arranque uno y el otro para hacerlo más rápido le desetas aquí por dentro al alambre de este el de este al alambre de este que está agarrando esto así ya que te traigas el martillo y con qué van a escarbar ahí wey para escarbar ahí un metro tenemos que escarbar un metro pinche barriguilla de cuánto la traes tú de grande que era sí sí está bien sí está bien si era aquí había cable a la gente que nos sigue aquí había cable la mufa se compró completa pero pues no no hay nada más barricas barricas sí sí hay barricas barricas búsquelo a ver si hay una barrica ahí don leo saludos a la gente que nos va viendo andamos poniendo la luz ya fuimos a comprar estos cables que están bien caros estos cables de la luz es el cable de la luz hay que ponerlo allá hay que bajarlo del poste por mientras por mientras hay que hacer esta bajada para para alistarnos alistarnos a a trabajar sobre lo demás sobre la herrería que le platico a la gente vamos a hacer un en vivo para hacer un reto al rato y mañana necesitamos seguir avanzando ¿qué necesitamos? necesitamos la herrería para estos para el portón, para la puerta, para el barandal necesitamos que la herrería que falta allá atrás, atrás de la casa acuérdese que allá atrás lleva herrería necesitamos todo lo de electricidad que venga ni ranure, ni comprar todo el cable todos los apagadores, conectores, comprar todo eso todo eso falta falta todo lo de plomería entonces necesitamos hacer unos retos, necesitamos pues bastante recurso un ejemplo, este, el portón me lo dan casi en 21 ya hecho pero ¿qué quiero hacer? comprar material, mira este portón me lo dan en 21 casi ya hecho pero ¿qué necesito yo? comprar el material y hacerlo nosotros pero claro, pagarle un herrero ahí está puesto un herrero está puesto bueno, pagar recuerden, nada es gratis para que no vayan ustedes a pensar que que gratis pero un herrero ahí está pero no tengo el material lo que no vayan a pensar que no hay